Dime que vamos a hacer, yo a ti te quiero comer, cuando pasas mujer Dime que vamos a hacer, yo a ti te quiero comer, cuando pasas mujer Dime que lo que es, tú rías con todos mis panas, llama a tus amigas y trate también a tu hermana Sabes que mi hijo está más pegado que la pana, en un barrio pobre siempre coche tanta gama Si no la miro se pone rabiosa, parece buena pero ella es peligrosa Yo pensando en ella y ella pensando en sus cosas, muchos privatos se quedan resentidos No pade con lo suyo y están pendientes a lo mío Dime que vamos a hacer, yo a ti te quiero comer